¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, yo soy Fernando Carmona, y esto es el Lopel Times, les saludo, a nombre de mis compañeros Saúl Soltero y Jack Rojas, vamos platicando acerca de cómo el presidente López Obrador durante su gira por Sudamérica, bajó de la candidatura a la jefatura de gobierno, a García Harfuch, cuando ya estaba eh listo, ya se estaba relamiendo los bigotes para poder eh hacerse a la candidatura, ya había anunciado que se separaba del cargo de secretario de seguridad, cuando le llegó la respuesta del presidente que era no, no, y no, y todo porque el presidente nunca ha confiado en él, ¿Por qué? Por estar metido en todo el tema de los eh de los cuarenta y tres, entonces lamentablemente para él ya no será, y le intentó componer con un tuit donde decía que que no, que él mejor se iba a apoyar a su a su amiga, a Claudia Sheinbaum, pero su tirada era otra, y tal es así que los medios chayoteros, aquí está, fíjense bien, haber anunciado desde temprano, desde las nueve de la mañana quisiera conocer su separación del cargo que él iba por la candidatura de la Ciudad de México, eso fue lo que lo que empezó a comentarse. Eh después ya como eso a las dos de la tarde, él sube en su cuenta de Twitter lo siguiente, como lo he expresado siempre, ser jefa de la policía no permite agendas paralelas, por esta razón me separo del cargo de secretario de seguridad para colaborar con la doctora Claudia, quien con su visión y liderazgo logrará dar continuidad a la transformación del país, eso fue lo que escribió, pero en realidad eh lo que lo puso fuera de todo esto es que el presidente dijo, a ver, yo ya me voy, las decisiones ahora en adelante le corresponden a Claudia, y si ella quiere poner en su gabinete a Harfuch, pues es muy su problema, a pesar de que tienen anexos, a pesar de esto y el otro, pero al menos yo no lo quiero de candidato a la jefatura de gobierno, y sobre todo por lo que eh platicábamos esta semana, de que el ejército eh le ordenaron salvaguardar los archivos del caso de los estudiantes, porque ya estaban listos para deshacerse de toda la documentación donde se probaba su completa participación, no solamente de ellos, sino de otros integrantes de de este del grupo delincuencial que se encargó de todo esto, y al respecto precisamente esta misma semana, al presidente le entregaron alrededor de veintitrés mil mensajes completamente inéditos confirmando la ayuda de autoridades de la delincuencia, a la delincuencia en la desaparición de los estudiantes, dicen los veintitrés mil mensajes, muestran como militares, policías y funcionarios trabajaban para agarrar los unidos, lo que ayudó a este grupo a llevarse a los estudiantes, y es ese grupo que pues precisamente ya habían comentado que le daba por lo menos doscientos mil dólares mensuales a a García Harfuch, que era en ese entonces el encargado o el delegado de la Policía Federal, el guerrero, y que posteriormente con un oficio que él mismo redactó, y casi casi él mismo firmó, pues se mandó a Michoacán para no estar presente en la noche fatídica de Iguala en aquel momento, y de eso tiene constancia la misma Anabel Hernández, vamos a escuchar. ¿Cuál fue el papel del secretario de seguridad ciudadana de Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch, en la noche de Iguala, y que era el responsable de la Policía Federal en Guerrero? Porque de pronto parece que eso nunca existió, y claro que estuvo ahí. Que la Policía Federal estuvo presente en los hechos. Son dos cosas que nadie puede decir que esto no fue, incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice, sí, la Policía Federal participó en la desaparición cuando se llamaron a los estudiantes, tengo un hipótesis. Bueno, el señor Omar García Harfuch, de toda la confianza de Luis Cárdenas Palomino, comenzó a tener control como Policía Federal de Guerrero desde el año dos mil once. Él era el enviado directo de Luis Cárdenas Palomino de hacer investigaciones sobre crimen organizado en Guerrero. Así que si algún ser humano con un dedo de frente, incluso con muchas limitaciones, sabe, contengo los documentos a través de la ley de transparencia, ese cargo Omar García Harfuch lo ocupó formalmente hasta dos mil quince. Es decir, antes y después de Ayotzinapa, él era el único y total responsable de lo que hacía o no hacía la Policía Federal en Guerrero. El señor Omar García Harfuch quiere dormir a la gente. Claudia Shema, imagino que es un poco más inteligente, puede simplemente pedir el mismo expediente que yo lo pedí. No me quiere creer que lo pida. Se va a llevar muchas sorpresas. El punto es que yo tengo el expediente y el veintiséis de septiembre, él dice, yo no estaba en igual a mí me mandaron a Michoacán. Quien se manda a Michoacán en un documento sin firmas y sin sellos es el propio García Harfuch. Cuando ocurre todo esto de Ayotzinapa, surge un documento donde Omar García Harfuch está ordenando a Omar García Farfuch ir a Michoacán para que un traslado a un policía federal, imagínate, de este nivel, tenga solidez, tiene que mandarse a un jefe. No es que él pueda decirme, yo me autoenvito a Michoacán con poco para lavarme las manos. Pues ahí está, esa es su única excusa y realmente pues nunca él tuvo la autorización de parte de nadie para irse a Michoacán. El presidente desde entonces nunca lo ha tenido entre sus predilectos, nunca ha estado en la mañanera, nunca lo invitan a la mesa de seguridad, porque no es de la confianza del presidente. ¿Por qué no es de la confianza del presidente? Simple y sencillamente porque una, pues era el delegado de la PGR en Guerrero cuando ocurrió lo de los estudiantes. Fue aparte subordinado de Genaro García Luna y uno de los cercanos acá de las Palomino, ¿no? Y luego dice, sin embargo, la imagen del secretario, pues han trabajado mucho para lavarle la imagen, inventando que ya con él, pues está controlado la delincuencia, ¿no? Y también, aquí está, ¿no? Harfuch, dice, documentos del ejército sitúan a García Harfuch en Iguala, en dos reuniones de autoridades por el caso Guerrero. Minutas señalan la asistencia del entonces comisario de la gendarmería a las juntas del siete y ocho de octubre de dos mil catorce. Él mantiene que desde septiembre de ese año ya estaba en Michoacán, cosa que ya Anabel Hernández ha dicho hasta el cansancio que es completamente falso esto de que estaba en Michoacán, sino que en realidad, pues, se debía a que este sujeto estaba, pues, prácticamente automandándose a Michoacán, ¿sí? Y al mismo tiempo, bueno, acaban de ordenar al ejército resguardar los archivos porque ya estaban listos y puestos para toda esta situación, de salvaguardar los nombres de todos aquellos que participaron en este hecho atroz. Entonces, qué bueno que el presidente frenó esta candidatura que hubiera sido deplorable, le hubiera dado ya la victoria a la oposición que hay que reconocerlo, han crecido poco a poco en Ciudad de México, prueba de ello fue en dos mil veintiuno, pero poniendo a este sujeto, prácticamente la oposición gobierno hubiera ganado, pero al poner otro a otro morenista de CEPA que sí sea leal a la cuarta transformación, estoy seguro que se podrá conservar la Ciudad de México, pues, por pronto llego ya al final de este video, déjame en los comentarios lo que sé que opinas, dame tu like, comparte este video, y suscríbete a este canal, yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima. En torno al caso de García Luna, y es que los panistas pensaban que este tema se nos iba a olvidar, pensaban que este tema iba a pasar desapercibido para las próximas elecciones, pero ¿qué creen? La cosa no está así de fácil, el propio presidente López Obrador ha decidido retar a García Luna y retar a que el...